Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video de El Cane Bueno pues en esta ocasión como están viendo pues estamos en un nuevo video de Gamelos Una página donde te pueden regalar juegos simplemente era para pues avisarles O si no sabían que existía esa página pues existe Y es una página donde por jugar Skywars y juegos de alambre en Minecraft Simplemente te dan unos tokens que así se llaman Aquí te inscribes a cualquier partida Por ejemplo yo estoy en Skywars, aquí también hay juegos de alambre Así que si eres pro en alguna de las dos modalidades pues puedes Ganar unos cuantos tokens Y con esos tokens pues compras premios Miren aquí puedes comprar dinero en Paypal, Steam, Amazon Minecraft Premium que es a lo que venimos muchos yo creo Y tarjeta de G2A Yo ya tengo el Minecraft Premium pero yo estoy para otras cosas y para divertirme un rato No tengo 36 tokens Aunque casi yo no juego pero si tú te quieres viciar ahí un rato pues puedes ganar muchas cosas Simplemente te vas a la página que te dejé en la descripción, al link Te registras en la página, te saldrá una como esta También puedes recargar tokens con dinero real pero no pues no Nosotros vinimos por lo gratis ¿no? que es lo que nos interesa Y pues como ven las partidas Miren me voy a escribir a una aquí Te inscribes por 3 tokens, creo que te regalan como 10 cuando inicias O 10 o 15 o 20 no me acuerdo muy bien Pero bueno le das a inscribirte Y como ves si ganas te van a dar 9 O sea el triple de lo que dice te lo van a dar Así que si eres bueno jugando está bien la verdad Si eres un poco malo pues te va a venir un rato de diversión Porque al final de cuentas va a ser un Skywars diferente Como que un poco más competitivo Porque ahí si ganas vas a ganar más que en una partida de un servidor cualquiera Así que es lo mismo jugar Skywars un ratito de Micra Y pues nada ahorita me meto a la partida para que vean como es Y vamos allá Bueno como ven cuando se termina el tiempo de espera Aquí en la sala pues dice disponible 4 minutos para entrar Te dan 4 minutos, te dan la IP del servidor Solo entras, es una IP que se acaba Cuando se acaba la partida esta IP ya no existe Aquí te dan otra en cada partida Y la clave de acceso que es como si tuviera Si tienes no premium pues es como tu clave Solo que aquí te dan una así Para que tú te registres por ejemplo Login, pongo la contraseña, la copio y la pego Obviamente no la voy a copiar ahí una letra por letra Y pues ya con esto ya tendríamos Ya estaríamos dentro del servidor Así que Pues ahora que comience la partida Les decía un poquito de como va Bueno pues como ven aquí estoy ya en el mapa de Skywars Me mataron porque me descuido un poquito Estaba haciendo una cosa y Y no estoy vivo, lástima Pero pues como ven es un Skywars normal En los cofres te pueden dar armadura Espada de hierro y lo que sea Te pueden dar Te pueden dar algunas cosillas interesantes Mazanas de oro, casi lo mismo Se parecen los de Cubecraft Realmente Y nada pues Espero que disfruten este servidor Este, el link está en la descripción Es mi referencia porque a mi me dan un poquito Como el 5% Así que casi nada Como un token De cada 100 Así que pues No, 5 tokens de cada 100 Pero no, no me dan caso No sé nada Pero ahí está el link Solo eso Y punto Así que Si les gustó el video pueden dejar un super like Comentar, suscribirse Si aún no lo están Nada, yo voy a seguir jugando aquí Un Partidillas Como siempre Algunas 2, 3, 4 partidas Al día me pongo a jugar ahí Un ratito cuando esté aburrido Y nada Hasta la próxima Adiós Chau